Bienvenidos al canal nuevamente, vamos a hacer ejecutar lo que es el ensamble de PC de Cisco que nos va a permitir tener diferentes clases para armar una computadora y poder entender cómo es el estudio de sus partes. Vemos que tenemos un inconveniente, tenemos acá lo que es la carpeta del simulador y lo queremos abrir a través del navegador y vemos que el Adobe Flash Player ya no está disponible, este complemento ya no lo encontramos en los navegadores actuales, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar básicamente un Google Chrome portable como una versión antigua, vamos a ejecutarlo, fíjense que tenemos acá la versión antigua de ese navegador, y lo que vamos a poder hacer ahora es justamente arrastrar el archivo hacia ese navegador y poder utilizarlo de forma normal a este emulador de Cisco. Fíjense que tenemos todas las posibilidades de trabajar con todas las partes de este simulador que nos va a poder permitir lo que es el armado de la PC por ejemplo. Fíjense acá podemos trabajar para poder por ejemplo emular la conexión de una fuente y vemos que tenemos todos los conectores, podemos ver después la placa a la placa base, donde podemos trabajar por ejemplo con las memorias RAM, ubicarlas en los slots correspondientes, vemos que nos va indicando que es lo que tenemos que hacer o lo que es lo que podemos hacer para para colocar estos dispositivos. Lo mismo con lo que es la CPU y ahí vamos por ejemplo armando nuestra PC en este simulador. Bien espero que les sirva, no se olviden de darle like y suscribirse y nos vemos la próxima, muchas gracias. Chau!